hola amigos cómo están en esta ocasión les traigo un paquete de una tienda nueva que nos envió unos productos y la tienda se llama new craft day y aquí les voy a dejar nuestro cupón de descuento porque tienen muchísimas ofertas son pinturas con diamantes y new craft day hace envíos internacionales este paquete tardó en llegarme tres semanas aproximadamente entonces en la cajita descripción les voy a dejar los links de cada producto por si algo les interesa tienen muchísimas ofertas para este black friday entonces bueno aprovechen amigos de verdad que esto está súper súper bonito miren este joyero ahorita les voy a mostrar más a detalle todo esto que trae pues algo para tu escritorio y me gustó mucho porque pues a mi hijo le gusta mucho este superhéroe iron man y conviene de esta manera viene así este es un cartoncito trae aquí las letras tú vas colocando los cristales aquí trae por ejemplo las letras entonces tú ya nada más las vas colocando pues donde te marca esto trae un papel un papelito transparente y todo ya tiene pegamento entonces no vas a batallar trae su charola trae su charola que eso es muy muy importante pues para no batallar y trae la plumita también miren entonces esto pues va así de esta manera viene este como portarretrato así y este lo colocamos por dentro obviamente entonces trae su base y miren entonces trae su base que pues ya nada más se pone así y este pues lo colocaríamos así pero esto por dentro y pues ya que quede nuestra con nuestras piedritas entonces se me hizo muy bien está de muy muy buen tamaño me gustó y pues ya lo vamos a estar decorando también viene miren este joyero que me encantó me gustó bastante de verdad que se me hizo muy bien por el precio y la forma en que puedes decorarlo vienen más imágenes pero a mí me gustó ese decoración y de verdad que pueden aprovechar estas ofertas del black friday miren nada más viene con su charola sus cristales aquí de igual manera pues trae las letras o números depende de cómo digan miren y aquí viene miren y también este trae su papelito lo quitas y pues ya tiene pegamento vamos a ver qué tal por dentro miren miren qué bonito está está de muy muy buen tamaño es como de terciopelo de esta de esta parte aquí puedes colgar tus cadenitas y pues quedan colgando aquí entonces está muy bien porque no se te van a enredar para tus anillos y esto de igual manera miren lo pueden quitar y pueden colocarle pulseritas o algo sí me gustó me gustó el tamaño me gustó el color todo 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 está como la página y como les digo por el precio yo creo que está excelente además es una bonita forma pues ya de entretenernos y decorar nuestras cosas estas pegatinas de harry potter que de igual manera traen sus cristalitos y el contenedor miren trae estas y están de muy buen tamaño eh miren nada más o sea si están muy bien ya no están tan pequeñitas y también trae pues esta hojita transparente que a tu la quitas y pues ya tiene el pegamento están súper súper bonito me gustaron mucho miren y pues como les digo aquí trae sus cristales todo todo lo que tú pidas ahí trae ya sus cristales y su contenedor miren miren y pues ya por último tenemos estos que también son unos stickers miren miren y estos son de stitch miren 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 Yo creo que está excelente, muy, muy padre. También me gustó como para el celular y esas cosas, es algo muy diferente. Me gustaron bastante y como les digo, esta tienda de Newcraft Day, pues hace envíos internacionales y también te dan un número de rastreo. Tu paquete no se va a perder y pues bueno, ahorita tienen grandes ofertas por este Black Friday. Aprovechen y pues bueno, ya en un próximo video vamos a estar viendo cómo es que se ven todas estas cositas ya con sus cristales para que vean también cómo pues es que las voy a colocar. Y pues bueno, nos vemos en un próximo proyecto. Muchas gracias por ver. Que pasen un excelente día. Gracias.